Brava TV presenta la bitácora del Tour Mundial Brava. Día 2, las emociones. Un avión, un crucero y dos partidos de la Copa Mundial de la FIFA esperan a estos 100 cuates. Acompáñenme a ver qué emociones están viviendo. Pues no lo creíamos hasta hoy, estamos, será que vamos a Brasil, estamos muy contentos gracias a Brava. Sé que a mi papá le gusta mucho el fútbol y más que era partidos de octavos de final de la FIFA. Estoy sin palabras realmente, la emoción me gana. Y estoy seguro que esto va a ser una aventura espectacular, es para disfrutarla, es algo que uno a veces no cree que se dé tan fácilmente. Emocionado, no me la creía, porque es el sueño de mi vida. La verdad estoy súper emocionada, yo creo que todavía no me la he creído tanto, el movimiento está, hay muchísima gente, ya quiero llegar. Es un revoltijo de emociones, que no sé si es verdad o no todavía. Sin duda alguna estos cuates vivirán la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes, gracias a... ¡Brava! ¡Brava! Patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Brasil 2014. Patrocinador oficial 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 de la FIFA, Brasil 2014.